Vamos a seguir saliendo y ya vemos cómo se dan las cosas, ¿sí? Ay, eso es ridículo, si nos morimos por estar juntos. Pues sí, pero es que no quiero que pase lo que tú ya sabes. No, 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 Oliver. Oliver, no, espérate, no quiero. Claro que quieres, y esos besos me lo dicen todo. Pues sí, pero no está bien. Quintín puede llegar en cualquier momento. Ay, pues si llega nos callamos y ya, te mueres de ganas. No, 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 no. Gracias a que mi mamá se mantuvo fría y clara, he podido enfrentar este proceso, pero no ha sido fácil. Y menos viendo a... Mariana estaba muy tomada y me dijo que quería un lugar, pues sí, lejos, y... ¿Y por qué me iba a negar? La niña está preciosa. Mariana, sabes perfectamente que tú lo quisiste, lo querías hacer. Abogado, si el acusado vuelve a intimidar al atestigo, vamos a tener que sacarlo del juicio. Sí, señora jueza, una disculpa. ¿Ya escuchaste? Sigue, por favor. Lo nuestro fue consensuado. ¿Y qué? ¿Tienes novia? No, ¿por? Porque te tengo ganas, desde que te vi sería muy feo que la engañaras. Oye, pero espérate, apenas nos estamos conociendo. Ay, ya, no seas anticuado. ¿Estás segura? ¿Qué? ¿No quieres? Obvio que quiero. Claro, claro que lo hice con ella. Y lo volveré a hacer una y mil veces. Sí, estaba, pues, algo pasada de copas. Y si uno no pudiera hacerlo con personas borrachas, nadie lo haría. ¿Están de acuerdo? Eso, eso no es cierto. Mira, tú ya hablaste. Ahora es su turno. ¿Algún problema, abogado? No, señora jueza. Andaba instruyendo a mis clientes. Una disculpa. Puede continuar. Ya, ya terminé. Señora jueza, permiso. Gracias. Señora jueza. La convivencia con Oliver se volvió cada vez más tóxica y turbia. Me insultaba. Y terminé con él. Después, un día, Oliver llegó a mi casa. Se veía raro. ansioso. Oye, ¿y estás sola? Sí, mi papá se fue de viaje. Oye, Luisa, perdóname. Perdóname, por favor. No, Oliver. Ya sé, te juro que no sabes cómo me arrepiento. Mira, te juro que no va a volver a pasar. No, no va a volver a pasar porque tú y yo ya no somos nada. Pero, pero yo te amo. ¿Y qué? ¿Qué tal si un día amanezco con el ojo morado? O peor aún, no amanezco. No, no, no. Mira, veme a los ojos y dime que ya no me quieres. Vete, por favor. Dime que ya no me quieres. Por favor. Perdóname, perdóname, te juro que te voy a tratar como la cosa más preciada. Ya no te voy a volver a poner una mano encima, te voy a proteger y a cuidar. ¿De verdad? ¿No me estás mintiendo? ¿Tú crees que esto es una mentira? ¿Tú crees que esto es una mentira? ¿Entonces me perdonas? ¿Me juro es que me vas a tratar bien? Te lo juro. ¿Entonces qué? ¿Regresamos? No, no, no. Espérate. Vamos a seguir saliendo y ya vemos cómo se dan las cosas, ¿sí? Ay, eso es ridículo si nos morimos por estar juntos. Pues sí, pero es que no quiero que pase lo que tú ya sabes. No, 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 Oliver. Oliver, no, espérate. No quiero. Claro que quieres y esos besos me lo dicen todo. Pues sí, pero no está bien. Quintín puede llegar en cualquier momento. Ay, pues si llega nos callamos y ya. Te mueres de ganas. No, 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 no. Mejor vete. No, no me puedes dejar así. ¿Así cómo? Ni modo, aguántate. No, no me voy a aguantar. Tú eres mía, ¿ok? Y que te vas a ir con alguien más y por eso ya no quieres estar conmigo, ¿verdad? ¿De qué hablas? A ver, ¿con quién te vas a ir? Ni siquiera tenía pensado salir. Ah, no tenías pensado y ahorita así ya lo piensas. Vete, por favor. Yo no me voy a ir hasta que me convenzas de que no vas a ver a nadie. ¿Y cómo quieres que haga eso? Pues tú sabes cómo hacerlo. No, 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 no. No, no, no. Suéltame. Creí que como yo lo amaba, debía dejarlo. Pero ahora entiendo que lo que hizo estuvo mal. Yo no quería. Le dije que yo no quería. Le pedí que se detuviera. Y no lo hizo. Cuando llegó mi papá de viaje, no dudé ni un minuto en decirle lo que Oliver me había hecho. Eso fue el 21 de enero. Te juro por la memoria de tu madre que esto no se va a quedar así. Es que no pude evitarlo. Él me agarró la fuerza. Le pedí que parara, pero él siguió y siguió y siguió y no tuve la fuerza para detenerlo. Quintín nos acompañó a mi papá y a mí en todo momento para hacer la denuncia. Y cuando supo que Oliver le había hecho lo mismo a Mariana, nos presentó. Y gracias a eso, las dos hemos podido tener una gran fuerza. Son puras mentiras. Después de haber estado con Mariana, me di cuenta que realmente no amaba a Luisa y no tenía caso regresar con ella. Un día Luisa me dijo que tenía un problema que fuera a su casa. Te perdono. Pues, gracias. Te extrañé muchísimo. Estuve pensando en nosotros. ¿Sabes qué? Yo también estuve pensando en nosotros y no te convengo. La verdad, no soy la persona que te mereces. Soy muy impulsivo, muy grosero. No me doy las consecuencias. Ya lo sé, pero no te preocupes porque sé que esto no va a volver a pasar. Espérate. ¿Qué te pasa? Pues, te dije que ya te perdoné. Ya podemos besarnos. No, sí, pero es que yo no quiero. ¿Cómo de que no? Si tú me quieres, tú me adoras, me celas. Pero ya pasaron estos días y me di cuenta que realmente no te amo, no quiero estar contigo. A ver, no. Es que tú no estás entendiendo. Tú andas conmigo. No, 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 no. A ver, tú y yo no somos nada y yo no quiero estar contigo y ya nunca va a volver a ser lo nuestro, ¿ok? Ya me voy. Si te vas ahora, lo vas a lamentar. A ver, ¿qué te pasa? ¿De qué estás hablando? Tú no te vas hasta que digas que me amas. Pero ya me tengo que ir. No te vas a ir. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial como dice el dicho punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de Como dice el dicho.